muy buenas chicos qué tal estáis hoy os traigo un microtutorial de cómo hacer un reset de fábrica en el nuevo tv box de 95 solicitado por un espectador sobre cómo hacer el reset de fábrica bueno vamos allá lo primero que tenemos que hacer es irnos al menú con el botón de la casita que lo tenemos situado en el lado encima de la rueda en el lado izquierdo una vez aquí nos situamos en la rueda una vez que ya hemos pulsado el botón de la casita nos venimos a la rueda y nos situamos encima de more sexy pulsamos ok aquí nos bajamos hasta preferencias del dispositivo pulsamos ok se nos abre otro menú en este menú lo tenemos abajo del todo bajamos hasta abajo donde nos pone recuperar pulsamos ok y se nos abrirá el último y el último menú y el último paso que tenemos que hacer antes de hacer el reset de fábrica tenéis que tener una consideración en cuenta si hacéis este paso perderéis todos los datos que tengáis en vuestro dispositivo tanto aplicaciones instaladas como cuentas de correo electrónico lo perderéis todo así que aseguraros de hacer una copia de seguridad o apuntar contraseña o lo que tengáis que sacar antes de hacer este paso vale una vez aquí nos situamos encima de recuperar y pulsamos ok yo no lo voy a hacer porque no lo necesito hacer una vez que lo pulséis se pondrá a hacerse al reset de fábrica tardará varios minutos así que no os desesperéis en el proceso y se reiniciará solo vale una vez que termine el reset tendréis el dispositivo como vino de fábrica restaurado de fábrica es decir lo mismo cuando vino con la misma aplicación instalada que venía pero sin nada de lo que vosotros lo habéis instalado bueno pues esto es todo por hoy y espero que haya sido de ayuda y que le sea de ayuda a este espectador que nos ha solicitado varias veces cómo se hace el reset de fábrica en el tv box de 95 por cierto que es un aparato bastante pequeño y bastante bueno un saludo y en el enlace os voy a dejar en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace de compra saludos